Géminis, horóscopo para miércoles y jueves. El día miércoles te sale la carta del ocho de copas. Te va a llegar una noticia que no estás esperando. Y esta noticia puede requerir de que tú tengas que viajar de una manera repentina. Alguien quiere verte. Te va a llegar la oportunidad de que salgas de tu país. Vayas a otra ciudad, vayas a otro pueblo, vayas a otro país. Te llega esta invitación que va a ser muy importante para ti. Tómala, no la vayas a rechazar. Parece que ellos te van a pagar todo. El día jueves, las energías que tienes son las de... ¿Qué pasa, guerreros de Géminis? Por supuesto que viene el viaje para ti. Mira, tres de basto. Tú estás enfocado en ese lugar. Estás hasta atrayendo con tu mente a una persona, a una oportunidad de trabajo que está en otras tierras. Y viene para ti viajes, viajes, nuevas oportunidades. Vas a poder conectar con tus energías en el extranjero. Tu futuro está en otras tierras. Comparte este video. Te decreto luz y progreso.